La proteína de suero es un bioproducto de la elaboración de quesos y tiene un gran valor nutricional. Existen básicamente cuatro tipos de proteína de suero. La proteína concentrada es la más rudimentaria y tiene una concentración entre un 25 y un 82% de proteína con una variación relativamente alta de lactosa y de grasa. La proteína denaturada es similar a la concentrada pero tiene una mayor cantidad de lactoferrinas y de monoglobulinas que pueden beneficiar del sistema inmunológico y se concentran también entre un 25 y un 85% de proteína. La proteína hidrolizada es más pura que las dos anteriores y tiene como beneficio que tiene una reducción de las alergias. Puede tener una concentración entre un 65 y un 85 a 90% de proteína. Finalmente la proteína es la más pura de todas y tiene una concentración que llega hasta el 90% y una baja cantidad de grasas y de lactosa en ella. Es importante seleccionar de manera inteligente el tipo de proteína, no la más cara es la mejor.